Hola gente quería decirles que se suscriban o denle like si les gustó el video para que más gente pueda ver mis videos. Esta historia no es mía, yo solo lo traduzco. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ningún material de otras franquicias que se mezclen en esta historia, ni estoy afiliado a las personas que lo son. Capítulo 6. Trabajo adicional Claude Pofolle, Claude, ¿puedes ayudarme a arreglar esto? Mi padre dijo eso, mientras señalaba la baratija en su mano. En un minuto, dije mientras golpeaba las espadas en mi mano. Ha pasado un año desde que Rudy se fue a Roa, y ahora soy un herrero de pleno derecho, maldita sea, papá. Esto es abuso infantil. ¿Cómo puedes ordenarle a tu amado hijo que trabaje mientras aún estás vivo? Me quejé con mi padre. Ey, cállate. Es tu culpa que seas mejor que yo. Míralos. Rechazaron mi trabajo y pidieron tu servicio. Ya me está lastimando el orgullo, ¿y te atreves a quejarte conmigo? Ay, nunca pensé que ser demasiado bueno fuera algo malo. Debido a mi talento, puedo entender fácilmente cómo funcionan las cosas. Además, mi entrenamiento progresa sin problemas, lo que me permite desarrollarme de muchas maneras. Debido a este talento, no puedo concentrarme en mis espadas y cosas relacionadas con la magia durante varios meses debido a este talento mío en la forja y el encantamiento. Será mejor que aprendas bien de mí, papá. ¿No te da vergüenza que tu hijo sea mejor que tú? Dije, mientras forjaba la baratija en mi mano. Cállate, hijo de, mi padre, que estaba tomando su nota a mi lado, maldijo. No te atrevas a completar esa declaración, o le diré a mamá al respecto. Amenacé a mi padre, mientras aún me concentraba en el sonido que hacía la baratija cada vez que mi martillo la golpeaba. Maldita sea, solo cierra la boca y trabaja. No te crie para responderme. De repente me gritó. Maldito viejo desvergonzado, no eres mejor que Paul. Dije, sin dejar de martillar. Oye, no te enviaré a otra región solo para conseguir trabajo. No te atreverás ya que soy mejor que tú. Seguimos bromeando mientras trabajamos. Bueno, puedo decir que mi relación con mi padre es así de buena. Lo que Paul le hizo a Rudy se convirtió en el chisme del pueblo. Mientras que algunos se quejaron, más lo felicitaron ya que la ciudad tendría un mejor futuro para Rudy. Lucy estaba abatido, pero optó por seguir aprendiendo sobre los asuntos domésticos de Lilia y se convirtió en la novia perfecta para Rudy. Lucy también aprendió muchas cosas, desde una comprensión común del mundo hasta la historia de la aventura de Paul, Lilia y Zenith. Bueno, dejando a Lucy de lado. Sin saberlo me convertí en un prodigio, un herrero prodigio que puede hacer muchas cosas, suspiro, me gusta el dinero que fluye, pero no me gusta este trabajo esclavo, ah. Me rindo. Dije mientras lanzaba el martillo. Oye. ¿Qué estás haciendo? No te atrevas a huir. Claude, Claude. No me dejes solo. Me moriré de exceso de trabajo. Rezaré para que no suceda. Nos vemos papá. Me despido de él y huyó del parto. Lo siento, padre. Seguramente rezaré por ti si eso sucede. Saliendo de la herrería, me dirijo hacia mis princesas. Estoy aquí. Norm, Aisa. Dije mientras corría hacia los bebés. Ya pueden caminar y correr, aunque lentamente. Al verme, los niños pequeños se iluminaron y corrieron. Clud. Es Clud. Oh, mis princesas, estoy aquí. Ven a verme. Ra-an. Mamá. Ayuda. Ayuda. Ya, el hermano mayor Claude está aquí. ¿A dónde quieren ir, princesas? Mientras los niños pequeños corren, Claude los persigue. Parecen correr gritando por sus madres, pero sonríen. Escondieron la boca como si tuvieran miedo de ser vistos, pero sus mejillas se inflaron como un globo. Los atraté a los dos. ¿A dónde quieren correr, mis princesas? Dije, llevándolos a ambos en mi brazo. Kiara, no, Clud es malo. Suéltanos, Kiara. Aisa gritó mientras me golpeaba ligeramente. Sí, suéltanos. Ja-ja-ja. Norm ruega que la suelten mientras les hago cosquillas. Si Rudy estuviera aquí, apuesto a que lloraría lágrimas de sangre. Puedo ver a Luffy atrás con Lilia y Zenith. Seguro que la ven como la futura novia de Rudy, ¿eh? ¿No es demasiado pronto para que preparen a la novia de Ludeus? Bueno, no es como si fuera un señor del harén que recogerá a todas las chicas, solo Aisa y Norm servirán. Mis futuras esposas. Dije mientras los abrazaba más fuerte, mientras bromeaba al respecto. Yo-yo. ¿Quién quiere ser tu novia? Maldito Clud. Gritó Aisa, golpeando mi cabeza que estaba enterrada entre ellos. ¿Sí? Quítale la garra a mis hijas, Lolicón. Paul dijo amenazadoramente mientras me empujaba a un lado y tomaba a los bebés. Dejo al padre y a las hijas y voy a ver a Silpy por un rato. Oh bueno, ella lo está haciendo bien allí. Es terrible para mí molestarlos. Escribámosle una carta a Rudy y enviémosla. Punto de vista de Ludeus yo. Debes estar esperando la carta de este hombre guapo. Me estoy quejando leer el comienzo de la carta de MN. Me da ganas de estrangular a ese narciso hasta que se desmaye. Esta persona siempre parece así, ¿verdad, Gislaine? Eris dijo. De hecho, puedo ver bien su carácter. Bueno, actuó así cuando nos conocimos. Oh, Gislaine parece estar hablando de cuando se quedó en la posada y usó la ropa que estaba usando en este momento. Aunque es una mujer musculosa, todavía tiene un buen cuerpo. Claude no parece ser un pervertido que disfruta ver la piel de una mujer, a diferencia de Paul y yo. Bueno, nunca lo veo mirar a una mujer en casa, ¿qué espero de un niño? Me pregunto. No es que se haya reencarnado como yo. Bueno, continuemos. Todos están bien. No tienes que preocuparte. Estoy tomando a tus hermanas como mi novia y pensando en entrenarlas para ser buenas mujeres desde el día que recibas la carta, pero ese DMN Paul está perturbando mi objetivo, así que me estoy enfocando en darle una paliza. Ese bastardo siempre usa su estilo de Dios del agua y su estilo de Dios del norte para derrotarme cada vez que lo empujan usando el estilo de Dios de la espada. Puedo ver que tu padre es un desvergonzado. Tutor, demon señor de tal padre, tal hijo, tan desvergonzado. Lo leí en voz alta, mientras trato de leerlo pacientemente. Ja ja ja. Me gusta la última frase. Ese Paul es realmente desvergonzado, pero tu hermana no tiene alrededor de un año ahora. Gislaine dijo, mientras se reía. Te golpearía la cabeza si estuviera allí, esa DMN pedofil, padre debería hacerlo mejor golpeándolo. Dije, refunfuñando por lo que decía la carta. ¿Oh? ¿Eso no significa que este Claude es lo suficientemente fuerte como para hacer retroceder al padre de Ludeus? Vaya, esto es divertido. Gislaine. El padre de Ludeus era más débil que tú. Eres dijo, gritando. Bueno, cuando habla normalmente, es como un grito. Entonces, en realidad no es un grito, sino su forma normal de hablar. Ese tipo es raro. Puedo ver que tiene talento, el talento que a un adulto le encantaría tener es, lo es si estamos hablando solo del estilo del dios de la espada. Sin embargo, solo le falta cuando usa los tres estilos de la espada. Incluso si está usando sus tres estilos de espada avanzados, todavía le faltaría, eh, así que esta es la diferencia entre el espadachín avanzado y el nivel rey, vaya, como era de esperar, Gislaine es fuerte. Eres dijo, luciendo encantada por el hecho. Bueno, el otro estilo se puede usar para otro tipo de situaciones. En una batalla, no siempre puedes esperar poder atacar primero, y se puede decir que su estilo mixto tiene más movilidad que el mío, lo que lo hace más fuerte. En cierta condición, pero definitivamente soy más fuerte que él, dijo Gislaine, creando una paradoja que realmente no entiendo. Bueno, dejando eso de lado por ahora. Luffy está bien. Siempre está entrenando con Lilia y Zenith. Necesitas estar con ella ya que está haciendo todas esas cosas por ti. Tu madre ya la calificó como su nuera, jajaja, de todos modos, ten cuidado con esa cosa redonda afuera. Siento un aura siniestra saliendo de ella, ¡cuidado! Así que si el pilo está haciendo bien, ¿eh? ¿Es esta la persona que escribe el maldito libro? Además de la carta, también me envió un libro. Es un libro de lecciones. Bueno, es solo un documento conceptual. Pero eso sigue siendo útil para enseñar a la familia, no solo a Eris y Gislaine. Incluso las otras sirvientas y sirvientes leyeron el libro que creé usando su documento conceptual. Yo soy el creador. Él es el que me dio la idea. Dije, tratando de corregirla. Pero esta persona sí que es perezosa, ¿no es como su tercera carta este año? ¿Cómo puede una persona escribir tres cartas al año? Se quejó Eris, ya que realmente disfrutaba el informe de Claude. Ja ja ja, quiero decir que es mejor que tú, Eris, pero tengo miedo de que me golpee en la cabeza, bueno, mi señora, en realidad tiene su edad. Dije, señalando el hecho. Bueno, técnicamente tiene la edad de Eris, solo unos meses más joven que ella. ¿Es así? ¿Tiene mi edad, pero puede competir con Deus mientras usa su magia? Sí, es fuerte, Claude no solo era un hábil espadachín, sino que también era capaz de usar todo tipo de magia para principiantes antes de que lo dejara. También es encantador y herrero. Dije, mientras contaba qué más podía hacer. Oh, ese niño es bastante asombroso, eh, dijo Gislaine, pensando que yo también podría hacer lo mismo. Pero todavía no puedo hacer herrería o encantamiento. Wow, ¿es realmente alguien de mi edad? Sus logros son demasiado exagerados. Ahora que lo mencionas, lo hace, eh, ¿está reencarnado? ¿O estaba poseído por algo? Realmente no sé, pero esa cosa redonda a la que se refería es la cosa en el cielo. ¿Puede ser, cómo puede saberlo? Incluso mis ojos no vieron nada extraño al respecto, bueno, ser consciente de algo no te matará, así que tomemos en cuenta la advertencia de Claude y continuemos con nuestra lección. Que Paul debe estar pensando en tu comportamiento de pegamento hacia Luffy y te pidió que fueras un hombre. Mientras te envió a Roa y trató de entrenarte con esa stripper, debe estar pensando en hacer que seas una persona responsable, es la carta que recibí de Claude cuando estaba en el carruaje. No puedo creer que estuviera pensando fuera de línea ya que no puedes enviar una carta a casa. Seré yo quien te envíe la carta, y puedes enviármela a mí, y yo se la transmitiré a tu persona designada. No escribas nada cursi, o lo queimo, dijo, no espero que me ayude, ¿es este el sentimiento de tener un hermano? ¿Estoy fallando como hermano en mi vida anterior, entonces? Bueno, es obvio, como hijo, como hermano y como ser humano, yo era un fracaso en ese momento, por eso, esta vez, tendré éxito. Capítulo 7. Construir Claude Poff barra oblicua. El cuerpo del monstruo fue cortado bellamente cuando la cabeza y el cuerpo se separaron, la sangre fluía como una fuente. Todavía recuerdo haber llevado la carta de Ludeus a la casa de Paul. ¿Qué? ¿Cómo se atreve a devolverme una carta e ignorarme? Se quejó Paul. Estaba enojado por el hecho de que Ludeus en realidad olvidó la promesa que le hicieron. Oye, cállate, Paul. Es una carta dirigida a mí, no a ti. Así que todo está bien. Le grito, quejándome de que esta es una carta enviada a mí, no a él. Todavía se queja después de eso y trata de ganar la discusión. Diablos, ni siquiera puede tener éxito en un debate contra su hijo, y espera ganar contra mí. De ninguna manera, en tus sueños. Si no quieres leer, sal afuera. Entonces se lo leeré a mis suegras primero. Le dije que se fuera, mientras bromeaba con Lilia y Zenith. ¿Qué quieren decir, suegras? Maldita sea, no les entregaré a mi hija. Paul lo dijo, pero no tenía la intención de irse. Ni siquiera necesito su aprobación. Miren a sus esposas, ¿cuál de ellas tenía la aprobación de sus padres? Palideció ante mi declaración y se desesperó. Oh bueno, dejando de lado la broma ya que él y Ludeus actúan como perros rabiosos cada vez que lo digo, Claude es astuto. Es su idea, no la mía. Si quieres enojarte, por favor hazlo con él. No yo, padre. ¿Por qué este mocoso de repente me culpa? ¿No hay alguien viejo adentro? Tan infantil. De todos modos, lo que les dijo en esa carta fue lo rebelde que era Eris y lo excelentes que eran las criadas de la mujer bestia en la casa. Diablos, los que estaban dentro de la casa eran peores que Paul ya que el dueño de la casa se acostó descaradamente con la criada mujer bestia. Bueno, aunque Rudy no habló de eso. También cuenta la historia de cómo planeó hacer que el rebelde Eris fuera obediente, pero se jodió porque la obra que hizo se convirtió en un incidente real. El mayordomo de la casa aprovechó la ocasión para secuestrar a la dama, haciendo que el evento fuera más agitado. ¿Qué niño tan estúpido? Dijo Paul, tratando de contener las lágrimas. No es de extrañar que sea tu hijo, Paul, puedo ver el rasgo que le heredas, además de su mente pervertida, agrego. ¿Qué, será mejor que prepares tu trasero para una paliza más tarde, bastardo? Paul está enojado, pero no se mueva de su asiento. Wow, me mira con tanta fuerza que en realidad tengo miedo de sus represalias, pero también puedo sentir algo de alivio en ese tono. ¿Qué demonios? ¿Se sintió inseguro acerca del niño porque es demasiado perfecto? Vaya, esto es otra cosa, solo han pasado dos meses desde que estuvo allí, pero el primer evento que creó hizo que sus padres sudaran muchísimo. A veces se ríen de la infantilidad de la dama que enseña Ludeus y de la mejora que hizo Ghislaine con la enseñanza de Ludeus. Deben haber conocido a Ghislaine desde hace algún tiempo y deben haberse sorprendido de que la Ghislaine que conocían se haya convertido en una mejor persona. Al final de la carta, me dio las gracias. Gracias, Claude, tu documento de ideas fue útil. Puedo crear una mejor sesión de estudio para Eris y Ghislaine, espero que todos se cuiden y se mantengan saludables, de parte de Ludeus Greirat. Puedo ver sus rostros de alivio al escucharme leer la carta. Incluso ese estúpido de Paul se ve feliz de que su decisión no sea tan mala, de todos modos, desde entonces, han sido varias las cartas que me ha enviado. Ocasionalmente se lo doy mientras entreno. Se está convirtiendo inesperadamente en un evento que la familia Greirat esperará. Silpi a veces lo escucha con ellos, pero lo dejo así, ella debe saber que la familia Boreas Greirat será destruida por la familia Notos Greirat en el futuro. Siempre pensé que la historia sería mejor si Ludeus entrara en la familia Notos y tratara con ellos ya que Zenith también tiene una casa prestigiosa en Millis. Bueno, no es algo de lo que deba ocuparme. El día pasó así mientras me ocupaba enseñándole a mi padre sobre herrería y solo lidiando con una orden en particular. Sin embargo, hago mi servicio alto, ya que no quiero ser herrero. A diferencia de mí, a mi padre le gusta el trabajo y está agradecido por mis enseñanzas. Es un hombre sincero y puro que no pensó mucho en el orgullo o el machismo de su padre. Me gusta él. De todos modos, volviendo al presente, actualmente estoy dentro del bosque, lidiando con el monstruo como un ejercicio de entrenamiento. Sin embargo, es diferente de antes. En el dominio de todas las espadas, he alcanzado el reino intermedio superior. Al mismo tiempo, la magia del espacio-tiempo para principiantes y el intermedio medio son todos atributos mágicos. La magia del espacio-tiempo para principiantes me permite crear un mejor hechizo. A diferencia del Udeus, un maestro del hechizo primario, tiendo a crear mi propia magia. Y calificarlos en función de su poder. Aunque solo se aplica al tiempo, el espacio y varios otros atributos. Prefiero pensar de esta manera ya que puedo ser más rápido y aumentar mi conocimiento de hechizos. Bueno, ya puedo ver el maná en el espacio circundante, y se debe aprovechar el hecho de que es fácil copiar hechizos. El mundo está lleno de rarezas. Al mismo tiempo, está lleno de respuestas a muchas preguntas. Solo necesito investigar más sobre esto para entenderlo mejor. El mismo trasfondo del mundo me facilitará descubrir el secreto detrás del mundo. Este monstruo se puede usar como pensé, así que activé almacenamiento. Almacenamiento. Mi hechizo espacial que se usa para almacenar cosas. Es uno de los hechizos originales que creé. Fue creado usando maná. Si bien son etéreos, puedo almacenar algo material. Aunque la habitación era pequeña, aún era más grande que una mochila. Es un cuarto cúbico de 3x3x3 metros, así que puedo almacenar más si los organizo bien. Tismantle es magia para desmantelar monstruos. Las entrañas y la carne fueron desmanteladas perfectamente, dejando intactos los huesos y la piel. Si los carniceros lo saben, se volverán locos, pero no es tan bueno ya que cuanto más significativo sea el tamaño del monstruo, mayor será el uso del maná. Lo mejor que puedo hacer es la bestia del tamaño de una vaca, pero los monstruos más enormes son raros o casi inexistentes en este bosque. Aún así, debes tener suficiente control de maná para introducir una cadena de maná en un agujero de aguja. Así de exigente es el hechizo de desmantelamiento. Lo que hiciste es trabajo manual, más o menos, después de todo. Cachorro, dejando la explicación a un lado. Puedo ver algo raro arriba. El orbe ha aparecido, permití que los ojos de maná vieran el siniestro maná que rodeaba la bola. Me pregunto, ¿cómo puedo contar el cronómetro? Miré al cielo y vi el castillo volador, como dije. ¿Ese es la puta? Espera, pensé que viole y eso en alguna parte, bien bien. Bien. Son esos tipos de la fábula. Me olvidé de ellos ya que tardaron mucho en aparecer y aparecieron en poco tiempo. El rey dragón acorazado, Pelagius Dola. Es curioso que el calendario lleve su nombre desde el día en que derrotó al rey demonio la place y que sea uno de los superpoderes más jóvenes. Hoy debería ser K415, el rey dragón acorazado, año calendario 415. El día que apareció el orbe, el incidente de teletransportación debería haber ocurrido en el 417, pero no conozco los detalles exactos. Saber el año ya es útil, ya que agarrarse a una nube es más desafiante que agarrarse a una pajilla. Al menos sabré la fecha límite. Dos años más, me pregunto si podré sobrevivir al apocalipsis ese día, o si me ahogaré por dentro. Bueno, al menos mi preparación debería ser útil para los aldeanos. Yo lo desearía. Narración, N-Pof sonido metálico. Estallido. Cuando las espadas chocaron, se pudieron ver las chispas. Los sonidos metálicos de sus mástiles llenaron el aire, y los espectadores quedaron asombrados por la batalla. Aunque Paul puede lidiar con él, su habilidad para planificar y crear estrategias hace que Paul sea más difícil de vencer. Claudio ha crecido, su estilo de dios de la espada es el primero en llegar a la etapa avanzada, e, Paul piensa eso mientras se defiende del aluvión del ataque del niño. La combinación de ataques fue difícil de manejar, ya que Claudio a veces atacaba con un hechizo mágico de diferentes atributos y tres estilos de espadas que podía usar fácilmente sin cambiar su pose. Podría ser un error decir que usa tres estilos diferentes ya que sus cambios fueron tan fluidos que es difícil notar la diferencia entre cada ataque. A veces, atacar primero y con fuerza con el estilo del dios de la espada y defender como el agua que fluye con el estilo del dios del agua crea confusión con el estilo del dios del norte. Increíblemente, algo como esto estaba siendo realizado por un niño de diez años, y ver su movimiento iluminó a Paul sobre el próximo paso que debería dar. Pablo fue iluminado por su discípulo. ¡Guau! ¿Cómo te atreves a robar el movimiento de tu discípulo? ¿Qué pasa? No veo su peculiaridad, Paul se defiende del hechizo que le envió. ¡Aish, eres tan desvergonzado, significa que eres mi discípulo! ¿O seremos tanto el maestro como los discípulos? Claudio golpea. ¡Ja, no creo que realmente aprendas algo de mí! Dijo mientras detenía el golpe. ¡Auge! La bola de fuego fue repelida hacia el cielo y se crearon los fuegos artificiales, y los ojos del espectador de dos años brillaron mientras miraban los fuegos artificiales. ¡Guau! ¡Es tan bonito! Dijo Aisha, mientras aplaudía. ¡Bonito! Norm continuó, su mano intentando agarrar los fuegos artificiales. La pelea entre Paul y Claude se prolongó por un tiempo, pero como era de esperar, Paul ganó con su nuevo movimiento. DMN, aunque es lo mismo, tus movimientos difieren un poco de los míos, eh, se quejó Claude, mientras Paul improvisaba sus movimientos. Bueno, por supuesto que lo hizo. No puedo usar magia como tú, y el hecho de que sea algo que debería usar como adulto, el movimiento debería ser diferente, Paul racionaliza lo que comprende. Bueno, agradeceme ya que has mejorado. ¡Ja ja ja! Paul solo puede reírse y dirigirse a su familia. Quiere abrazar a su hija, pero acuden a Claude para pedirle que les muestre los fuegos artificiales de antes. Claude accedió a su pedido e hizo tres fuegos artificiales diferentes, lo que hizo que los niños saltaran de felicidad. Se puede decir que Claude es inteligente. No, es inteligente. Aún así, él no es perfecto, como solo está aumentando su poder y habilidad, se olvida de aprender más sobre el conocimiento y el lenguaje. Lo que lo mantendrá en la pierna durante bastante tiempo, dejando eso de lado, hace dos años que Claude despertó los recuerdos de su tres reencarnación. En ese momento, lo primero de lo que se dio cuenta es del peligro que le sobrevendrá dentro de varios años. A diferencia de la memoria de sus encarnaciones anteriores, ésta lo persigue todas las noches. La muerte, después de la muerte viene después de él. Asustándolo fuera de su mente. El niño de siete años en ese momento solo se enfocaba en desarrollarse de manera constante con el tiempo, y el progreso fue según lo previsto. Su unoa y dosa encarnación le enseñaron a desarrollar su mente y su cuerpo, mientras que ésta le enseñó lo peligroso que es el mundo. Técnicamente hablando, el primero y el segundo no le dijeron nada sobre este mundo. Es la tresa la que le hace entender que está en un mundo donde son un personaje dentro de una historia. Sin embargo, la mente joven no puede archivar e indexar los recuerdos, por lo que le tomó varios meses a años comprender qué implicaban los recuerdos. Y diferenciarse unos de otros. Dentro del lapso de tiempo, no solo trata con los traficantes de esclavos de los alrededores. Pero también al crear un grupo por su cuenta, entendió completamente a sabiendas que estos muchachos a los que ayuda seguramente serán una mano amiga para él. El grupo que creó solo podría ser útil para lidiar con los traficantes de esclavos por ahora, sin embargo, con la adición de la carretera asfaltada. Más esclavistas caen en su trampa y Claude lo saquea. Sin embargo, los traficantes ilegales generalmente usan la carretera principal mientras se esconden a plena luz del día, ya que la mayoría de los traficantes ilegales de esclavos son diferentes a los traficantes normales. Actúan en la clandestinidad y hacen todo lo posible para llegar a su destino lo antes posible. La creación de la carretera asfaltada es un regalo de Dios para ellos, ya que los caballos pueden atravesar el camino más rápido y habría menos acudidas mientras viajaban en el carruaje. Si bien es posible que no puedan usarlos durante el día, usarlos en la noche debería ser suficiente. Menos sabían, escondiéndose ante ellos está su depredador. Capítulo 8 Preparación Claude Poff maldita sea, Paul acaba de hacer un nuevo movimiento. Bueno, si se está volviendo más fuerte, debería ser bueno, y conociéndolo, supongo que se creará un nuevo estilo. Ya he hecho mi parte y solo me falta avanzar y cristalizar lo que aprendo de todos mis experimentos. No es que quiera hacer un ojo yo mismo, pero necesito dar un paso más para aumentar mi destreza, y crecer más rápido parece imposible a corto plazo. Bueno, por ahora, aumentemos mi destreza ya que me sería útil a largo plazo. Si mis habilidades de encantamiento y herrería se pueden usar para fabricar, podré hacer más herramientas mágicas para emergencias. Aún así, no puedo ayudar a alguien perfectamente porque no soy perfecto. Solo puedo planear mientras Dios decide mi destino, suspiro, me pregunto cuántas muertes habrá. En Epof el mundo inmóvil giraba mientras Claude estaba en una depresión de su propia incompetencia. En este momento, está lleno de pesimismo sobre el hecho de que alguien podría morir cuando ocurra el incidente de teletransportación. Todo el mundo puede morir, incluso sus propios padres y vecinos. Sin saberlo, se volvió más apegado a los aldeanos. Su principal prioridad siempre fue la seguridad de los aldeanos. Podría ser el apego del difunto Claude, ya que sabe que muchos de los aldeanos morirán en el incidente de la teletransportación, y el hecho de que los que sobrevivan serán vendidos como esclavos o algo más que crea una cicatriz en la memoria del niño. Como alguien que puede razonar, nunca piensa en su personalidad diversa y nunca reflexiona sobre sus errores. Pone a otras personas antes que a sí mismo, lo que lo hace más interesado en el estilo y la magia de la espada. Mientras tanto, actualmente, Ludeus está ocupado con su nuevo material de enseñanza. Se puede ver desde la ventana que mientras se burlaba de Eris, el loco Eris lo estaba golpeando y pateando. ¿Cómo, cómo, cómo te atreves? Estúpido Ludeus. Ah, 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 por favor, deténgase, mi señora. Si continúa haciendo esto, se creará un nuevo fetiche. Ah, no. Tomó algún tiempo para que el ritmo, la lección terminara. Cuando llegó el momento, Ludeus recibió información sobre la carta enviada desde Buenavillaje. Es el informe de Claude como siempre. Sin embargo, hay una bonificación que Claude da escondida en el sobre. Oh, ¿es tu hermana, Ludeus? Eris preguntó mientras miraba la pintura que dibujó Claude. Las imágenes mostraban a dos chicas que le sonreían alegremente mientras agitaban las manos. También están las pinturas de Lilia y Silp, y la pintura de Claude. La carta decía, será mejor que les envíes tu pintura también, ya que los niños no te recuerdan. Ten en cuenta que es posible que no tengas la oportunidad de verlos de una manera normal. Sé que definitivamente dejarías embarazada a una o dos niñas antes de volver. Ah, buena, Villaje, jejeje. Bueno, eres el hijo de Paul. No hay nada raro en eso, dijo Gislaine. Punto 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 mientras Eris solo mira estupefacta. Ludeus acaba de sudar una bala por esa nota ya que Eris lo fulmina con la mirada. Maldita sea, este bastardo se atreve a burlarse de mí, de todos modos, hay algunas cosas que me gustaría enviarte. Pero será mejor que me des un buen material para hacer una mejor herramienta mágica. Probablemente puedas hacer una, pero no será tan buena como la mía. Desperdiciando el material, solo envíame uno. Esta persona seguro que es arrogante. Le daría una bocetada si estuviera frente a mí, dijo Eris. Lo hizo. Casi lo mató en el acto ese día, dijo Gislaine mientras recordaba el pasado. Han pasado dos años desde entonces, eh. Ludeus, tú también has crecido. Pero el cuerpo de este Claude se volvió más fuerte que el pasado. Sí, solo es un año mayor que yo, pero siempre me pidió que lo llamara hermano mayor. Bueno, él es fuerte, más fuerte que yo en el pasado, y creo que ya es más fuerte ahora, más fuerte que tú, Ludeus. Preguntó Eris en el pasado, sí, pero ahora soy más fuerte. Ludeus dijo, con aire de suficiencia. Gislaine sonrió ante su infantilismo y recordó el día que conoció a Claude. Todavía recuerda el olor a sangre que percibió. Es algo que ella sabía muy bien. La sangre de monstruos y bestias. Claude ya había estado matando monstruos y animales salvajes desde que eligió a Ludeus. Se podría argumentar que, en lugar de que Ludeus se centre en su trabajo de enseñar en lugar de aprender, Claude, que puede aprender con todo su enfoque, sería mucho más fuerte que un caballero estándar de la casa. No, sabiendo lo fuerte que es Paul, incluso un caballero de élite de la casa al menos estará a la par con los niños. Bueno, aparte de la habilidad, Claude podría perder contra ellos ya que el caballero de élite tenía más experiencia. Pero alguien que tenía una gran cantidad de experiencia rara vez trabajaba como caballero doméstico. ¿Puedo vencerlo? Gislaine. Ludeus le preguntó a Gislaine, sabiendo muy bien que el rey de la espada es estricto en su juicio. No lo creo, ya que su complexión es increíble para un niño menor de 15 años, no, incluso entre esos aventureros de rango S, definitivamente es difícil encontrar ese tipo de cuerpo compacto, Gislaine dijo, como vio la imagen de Claude y sus músculos. PSSH, ustedes están exagerando. Quiero decir, esto es claramente una falsificación. Miren ese bíceps de 30 centímetros, y ese cuerpo parece un culturista. No hay forma de que algo así sea posible sin un dispositivo especial. Debería estar exagerando no hay forma de que pueda ser ese tipo de caja muscular. Tiene la edad de Eris, ¿sabes? Un músculo esquelético humano no puede entrenarse tanto a esa edad, dijo Ludeus, racionalizando la increíble constitución del cuerpo. ¿Este tipo es alguien del mismo lugar que yo, o simplemente ha tenido demasiada imaginación? Sin embargo, ya sintió algunas dudas cuando Claude de repente le pidió a Paul que enseñara ese día, ya que no es tan cercano a los otros aldeanos y al propio Claude. Solo puede dudar tanto como quiera. Hace tiempo que olvidó sus dudas, y ya las olvidó. Una vez más recordó esa duda. Bueno, no sirve de nada pensar en eso, no es como si Claude fuera un villano malvado o un señor del AREN que quisiera NTR a todos en el pueblo de todos modos. Y por lo que veo de él, todo lo que puedo ver es un niño, a diferencia de él y Paul, Claude es alguien que mira a todos con cordura. Mientras que Ludeus y Paul, incluso los otros hombres, de alguna manera miran a las mujeres con lujuria. Ese chico es solo un chico con una mirada pura, tanto que incluso ver a Zenith en ropa interior no lo hizo sentir lujuria en lo más mínimo. Como. Olvídate de desearla. Claude incluso echó la cabeza con disgusto, lo que hizo doler a Zenith. También estaba su disgusto por el cabello verde de Silpiete, sin importar cuánto quisiera ocultarlo. El miedo y el asco eran conocidos por los demás, especialmente por Silpiete, que se entristecía cada vez que surgía el sentimiento. Solo más tarde se entera de la maldición que lanzó la plaza y contrarresta el maleficio. Sin embargo, para ese momento, el cabello de Silpi ya sería blanco. Mientras Ludeus lee la carta, en la noche dentro del pueblo de Buena. Al final del camino antes de la carretera asfaltada. ¿Quién está ahí? Barra oblicua. Aplasta. Una puñalada en el cuello es todo lo que se necesitaba para que un esclavista muriera, tan pronto como la hoja perforó su nuca, el hombre murió. Con sangre fría, Claude fácilmente tomó la vida de los chicos. Cortó el cuchillo en su mano para limpiarlo y se movió lentamente. Bajo el disfraz de la noche, Claude le quitó la vida a otra persona. Capítulo 9. Último esfuerzo en Epof sonido metálico. Las espadas chocaron entre sí, trayendo el anillo ante él. Después del choque de espadas, creó una bola de fuego y la desató sobre la otra persona. Es la SH es solo un corte, y la bola de fuego se partió en dos, y luego... ¡Bam! Claude se movió rápidamente hacia Ludeus y lo golpeó en la cabeza con el mango usando la fuerza de la bola de fuego que acababa de cortar. Golpe. Argo, mi cabeza se partirá. Ludeus dijo, mientras rodaba por el suelo. Estoy decepcionado, Rudy, dijo Claude. ¿Qué diablos, me duele la cabeza aquí? No puedes detener tu toro, Ludeus detuvo lo que quería decir. Al ver la expresión de Claude, Ludeus puede sentir que su corazón se encoge. Es raro que Claude hable en serio desde que lo conoció, y esta es una de esas raras ocasiones. Han pasado dos días desde que Claude llegó a Roa. Estaba aquí para hacer algo con su amigo Mike. Dijeron cuello de botella cuando vino a ayudarlo a salir de la cuneta. Ha pasado un tiempo desde que sintió la pared frente a él. Mientras buscaba alguna manera de lidiar con el obstáculo actual, Claude recordó a Islaine y se dirigió a Roa junto con Mike, ya que necesitaban lidiar con algunos asuntos en el camino. Ninguna de sus técnicas de combate se puede mejorar porque llevan tiempo estancadas. Todos los días, Claude puede sentir la mejora en sus habilidades. No importa lo pequeño que sea, él puede saberlo. No importa si son sus habilidades de producción o sus habilidades de combate. El cuello de botella que sintió lo hizo querer entender más al respecto, sabiendo que Mike iría a Roa para acompañar a su maestro. Simplemente lo acompaña después de algunas bromas con su padre. Oye. Si estás aburrido, ayúdame. Dijo el padre de Claude, mientras hacía todo lo posible para martillar la baratija en su mano. De ninguna manera, mi tiempo es demasiado valioso para templar y golpear un poco de mineral de hierro. Nos vemos, papá. Con solo eso, salió del pueblo y se dirigió hacia la hacienda Boreas. Tomó una día para buscar cualquier información necesaria. Utiliza el segundo día para reunirse con Ludeus y probar su habilidad. Tienes nueve este año, ¿verdad? Claude dijo, después de contar algo con sus dedos. Sí, ya es genial para mí hacer esto a mi edad, ¿sabes? Quiero decir, no es como si pudiera usar el hechizo de clase santa aquí, en la finca, Ludeus trató de presumir, pero sabiendo lo que Claude puede hacer después de tener un comienzo más lento que él, Ludeus pone excusas. Por supuesto, lo sé, pero debes usar más tu imaginación. El combate no se trata solo de atacar a la otra persona y esperar tu turno. Este no es un juego de cartas en el que debes esperar a que tu enemigo se enfrente. Con su ataque primero. Incluso mientras creas tu hechizo, debes pensar más en lo que hará tu enemigo después de esto. Mientras Claude intenta enseñarle a Ludeus con su experiencia de batalla, puede ver que a Ludeus realmente no le importaba su preocupación. Ghislaine simplemente se paró junto a ellos con los brazos en jarras, copiada por Eris, y se veía engreída a su lado. Por edad, Claude y Eris tienen la misma edad. Sin embargo, Claude parece mucho mayor y más robusto debido a su entrenamiento. Aunque está entrenando con espadas, Eris todavía se ve pequeña. Ella simplemente se quedó allí porque no es tan inteligente en este momento, una niña. Ella es la única niña en el área. Después de todo, dado que no se puede decir que Claude y Ludeus sean niños por dentro, aunque Ludeus es infantil, es un anciano por dentro. Ghislaine asintió ante lo que dijo Claude. Suspiro, estoy atascado, pero eres peor que yo en desarrollo, ¿qué puedo hacer, eh? Claude se quejó mientras menospreciaba al joven Ludeus. ¿Que se atascó? ¿Ya eres así de fuerte y todavía no te sientes satisfecho? Diablos, todavía tienes diez, ignoró lo que dijo Ludeus ya que contemplaba cómo podría llegar a la etapa avanzada en todo su dominio de la espada. Sin mencionar que su maná todavía no es suficiente para lanzar un hechizo avanzado, ya que está retrasado en el desarrollo de su maná y el crecimiento de su capacidad de maná se volvió más lento a medida que envejecía. Su capacidad de maná es un tercio de la de Ludeus en este momento, y aunque puede crear un hechizo intermedio superior, no puede reunir suficiente maná para lanzar un hechizo avanzado. Como era así, se centró más en su habilidad de combate cuerpo a cuerpo y esperaba que Ludeus fuera un enemigo fuerte y aumentara su comprensión de sus espadas. Suspiro, señorita Ghislaine, ¿puedo tener una pelea con usted? Ghislaine sabía que esto sucedería, así que solo asintió y se acercó a él. No me detendré, no te mueras. Por favor sus palabras se convirtieron en el gong mientras se preparaba. Ghislaine apareció de repente ante él. Silbido. Bam. Oh oh, una barrera, eh, eso es bastante bueno en realidad. Guru, mi herramienta mágica se rompió debido a un ataque de apertura, eh, como se esperaba del rey espada. Ahora, aquí voy. Columpiándose las espadas cortaron el aire y crearon un sonido de timbre mientras Claude se preparaba para evadir. Se dio cuenta de que no podía. Entonces, recibir el ataque significaría su derrota. Entonces, lo único posible es redirigirlo. Vaya. Lo logré gran decisión, ahora prueba con esta. Otro golpe rápido pero pesado vino hacia Claude. Como puede verlo, puede pensar en una manera de lidiar con eso. Sin embargo, como era de esperar. Claude no puede redirigir cada ataque, y el asalto continuo que Ghislaine le da crea más heridas en su cuerpo. Cuanto más evade, más resistencia gasta, y la herida sigue sangrando. Increíble, mirando a un lado, Eris no puede evitar sorprenderse por la habilidad de Claude. No puede creer la verdad de que esta persona que luchó contra Ghislaine en este momento tiene la misma edad que ella. Incluso Ludeus, estupefacto al ver la mejora de Claude, aprieta el puño con fuerza al ver el progreso que Claude hizo todos estos años. Mientras tanto, todavía está atrapado en el rango en el que estaba. A diferencia del anime, donde no tiene ninguna razón para aumentar su fuerza, sus sentimientos hacia el poder se vuelven más fuertes ya que siempre compite con Claude. En este momento, Claude lo ayuda constantemente. Claude es su amigo. Claude también es su rival. Ver la espalda de rival alejarse de él hace que Ludeus quiera mejorar. Mientras tanto, Claude, que aún soporta el ataque de Ghislaine, se encuentra atolondrado. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Soy así de débil, eh, esto no puede continuar, o perderé terriblemente. ¿Por qué te detendrías? Usa todos los medios posibles para atacarme. Todo tipo de ataques están permitidos en una batalla. Esto no es entrenamiento. Es una batalla de vida o muerte. Todos los medios posibles. Así es. Una epifanía de repente entró en su mente. En ese momento, dejó de pensar y dejó que sus instintos movieran su cuerpo. Ojo, Ghislaine comenzó a preparar su postura y se preparó para recibir su ataque. Estallido. Un ataque repentino a su lado la envió volando. Pero incluso ese ataque repentino no puede engañar a un rey espada como ella, ya que bloquea el ataque con su espada y disminuye el impacto que recibió del hechizo que Claude le envió. Magia combinada, Flashblad de capítulo 10. Barrera Claude Puff es increíble, un nuevo uso del hechizo. Combinar el hechizo de fortalecimiento del rayo con el dominio de mi espada me permite atacarla con más velocidad, ya que el impulso que uso puede dañar a Ghislaine. O eso pensé, ella bloqueó el ataque y voló hacia atrás para reducir el impulso de mi espada. Así que este es el rey de la espada, Ghislaine de Dolvia. Increíble. Prueba mi otra magia ahora. Time Square. ¿Por qué me olvidaría de eso? ¿Cuál es mi razón para ocultar mis capacidades en primer lugar? Desátalo. Desátalos a todos y hazte más fuerte. N-Poff es como cuando una Coca-Cola estalla repentinamente cuando se abre la tapa. El maná de Claude creció repentinamente, el maná estalló hacia el área circundante. Es la primera vez que Ludeus ve algo así. Incluso Ghislaine nunca había tenido este tipo de experiencia. Explosión de maná. Una ocurrencia rara en la que el maná embotellado sale del recipiente. Es una rara ocasión que nunca ha ocurrido desde la Guerra de la Place hace 500 años. Una vez que ocurre una explosión de maná, el potencial del poseedor alcanza un nuevo pico. Lo que significa, subir de rango. ¿Sólo un rango avanzado y esto es lo que sucede? ¿Qué niño tan divertido, Ru, Ludeus, es esto algo que le suele pasar a un mago? Evis preguntó mientras temblaba. No sé. Ludeus luego respondió con una mirada perpleja. Podía ver el maná materializado, y la presión que trajo no era algo que Ludeus supiera, incluso el maná de Roxy no puede materializarse así, y ella ya es una maga de rango santo cuando le enseña. Incluso ahora, no puede crear la misma presión con su propio maná. Maná materializado, esto también es posible, eh. Ludeus murmuró sobre la repentina información que vio usando sus propios ojos. Ah ah ah. Esto es divertido. Claude se echó a reír de forma poco natural. Al hacerlo, se detuvo una fracción de segundos. Magia de fuego, agua, tierra y viento rodeaba al rey espada. ¿Qué es esto? Ella se sorprende por la repentina bola elemental que la rodea, pero aún se da cuenta de que este hechizo es débil, con un corte, el hechizo circundante fue cortado. Cuando el aumento de adrenalina se detuvo, Claude perdió el conocimiento y se desmayó. Acercándose a él, Gislaine suspira y con indiferencia agarra su ropa y lo arrastra lejos. El cuerpo de este niño era un desastre. ¿Es él tu discípulo, rey de la espada? ¿Era? Sí, puedo ver y estoy seguro de la destrucción que quedó en su cuerpo. Varias marcas de heridas han sido curadas a la fuerza con magia curativa. Pero esta magia parece demasiado verde y ha dejado más cicatrices de las previstas. Sin mencionar el hecho de que sus músculos están claramente cansados, ya veo. Pensé que los músculos contraídos provenían del repentino estallido de maná de Claude, estallido de maná. Esa es una palabra extraña, creo que he leído algunos de ellos en el libro de mi difunto maestro, o, ¿sabes algo al respecto? Bueno, se llamó maná burst porque es un hecho que sucedió porque el maná dentro del cuerpo estalló. Ocasionalmente le sucedió hace 500 años a los héroes de esa guerra. En ese momento, Laplace, el rey y demonio mágico, era la persona que tenía más maná en el mundo. Nadie puede vencerlo en ese lugar, pero el hecho es que, es alguien nacido en esa reserva de maná. Veo, entonces, ¿qué pasa con aquellos nacidos con una reserva de maná más baja? ¿Cómo pueden aumentar su reserva de maná hasta el punto en que pueden usar hechizos que están más allá de su capacidad? En ese momento, Ludeus respondió, ¿eh? ¿No podemos simplemente aumentar la reserva de maná entrenando desde una edad temprana? El joven maestro de magia llamó la atención del médico de Roa más inteligente de la familia Boreas. Eso es algo imposible ya que nadie puede aprender desde el día en que nace. Nunca se ha probado y es difícil de probar, podría ser posible entrenarlo después de que el niño cumpla los 3 años, pero puedes hacer que el niño pequeño leere esos grimoríos mágicos difíciles de entender. ¿Algo que incluso los adultos tienen dificultad para leer? Está bien, eso es cierto. También hay una tesis de la universidad que dice que se puede determinar un factor de la clase dentro del cuerpo de un niño para aumentar la cantidad de piscina que tiene un niño. Sin embargo, aún no se ha probado. Ahora, volvamos a nuestro tema anterior. No veo ninguna respuesta a la pregunta que hizo antes, doctora, dijo Gislaine. He sido un aventurero desde que era joven y conocía muchos magos, pero ninguno tiene la historia de mana burst. Puedo ver eso, ya que no hay antecedentes de explosión de maná en los últimos 500 años, ya que nunca ha habido uno que haya entrenado su maná hasta el límite desde entonces. Lo que significa que un mana burst puede ocurrir una vez que alcanzas tu límite y lo superas. Así es. Veo. HMM, ¿eso significa que algo como esto puede volver a suceder? Sí, pero en el libro que he leído, rara vez ocurre dos o tres veces. Porque una vez que ocurre una explosión de maná, la persona generalmente tiene el potencial de ser un emperador. ¿No hay nadie que realmente alcance el rango de Dios puede pasar dos veces? Sí, hay una nota que la primera vez que sucede le permite a la persona alcanzar un grupo de maná de rango intermedio, y la segunda es que la persona alcance un grupo de maná de rango santo. Ya veo, así que es algo para desatar el potencial atascado, eh. Así es, joven instructor, sin embargo, también hay una nota en la que una explosión de maná resulta en la explosión de la persona. ¿Esperarlo? Aquellos que intentan dejar que el maná dentro de su cuerpo vuelva a estallar por la fuerza, explotan con su maná, algo así sucede más de una vez, lo que resulta en la prohibición del maná burst por la fuerza, lo que resultó en que su existencia fuera olvidada hasta el día de hoy. Al escuchar la explicación del médico, Ludeu solo puede asentir mientras Eris y Gislaine están perdidas en su discusión y solo pueden fingir su comprensión con un asentimiento. Bueno, dejando eso de lado, ¿es realmente el cuerpo de un niño de 11 años? ¿Puedo ver la cicatriz de monstruos en su cuerpo, qué diablos le pasa a este mocoso? ¿Puedes preguntarle tú mismo una vez que se despierte? No es como si lo conociera, es la tercera vez que lo veo después de todo. Gislaine dijo sin rodeos. Él es tu amigo de la infancia, ¿verdad Ludeus? Mi padre nunca lo entrenó para cuidar de un monstruo. Diablos, ni siquiera nos dejó acercarnos al bosque, debe estar haciéndolo él mismo. Lo tengo, ustedes pueden irse. El trío sale de la sala y deja que el médico se ocupe de Claude. Mientras inspecciona la herida en el cuerpo de Claude, comprende lo que solía hacer el joven. ¿Cómo se produjo la fatiga de sus músculos y qué tipo de vida solía pasar el niño? ¿Qué hace que este niño esté tan desesperado por hacerse fuerte? Claude Poff estoy aterrado. ¿Quién diablos es este, viejo? Cuando abrí los ojos, vi a un anciano tocándome todo el cuerpo. Trató de diseccionarme con los ojos y escribió algo en sus notas. Me tomó mucho tiempo deshacerme del anciano y enterarme de lo que me pasó. Mi cuerpo estaba agotado. Estaba tan exhausto que un cambio repentino me hizo desmayar. El hecho de que mi reserva de maná aumentara repentinamente hizo que mi cuerpo apagara lo que estaba haciendo para permitir que todo el cuerpo se adaptara a los cambios. MMM, esto es raro mi cuerpo rechaza más cambios que suceden dentro de mí, eh. Ese es el conocimiento que no sé. Puede ser porque no he terminado mi fase de crecimiento o algo así. Pero, dado que la adaptación de mi cuerpo se completó más rápido de lo que pensó el médico, ya podía usar el hechizo de curación de grado avanzado para arreglar mi cuerpo, dejando que el médico me gritara y me ordenara que dejara que mi cuerpo se curara naturalmente. Se acerca el momento de regresar al pueblo de Buena. No puedo, doctor. Como he hecho todo lo que quería aquí, puedo regresar felizmente y prepararme para el incidente de teletransportación. No me tomó más de una noche en la casa de Boreas desde el día después de que me despedí de Eris Puchero, quien quería tener una pelea conmigo. Dije mi agradecimiento al dueño de la casa Yagis Laine. Nos vemos de nuevo, Rudy. Deseo verte volverte más fuerte y ser una pareja digna la próxima vez que nos encontremos, claro, seré más fuerte que tú. Después de darle un nuevo anillo que había preparado, y varios más al dueño de la casa Yagis Laine, Eris fue incluida dentro del área de dueños de la casa. También le di una al médico. Por lo tanto, comencé mi viaje con Mike para regresar al pueblo. Yagis Laine